¡Hola amigos! Bienvenidos a CineSmash, yo soy Chris Santiago y por fin pude conseguir la palomera coleccionadora de llaveros de Avengers Endgame. Así que les mostraré la cubeta para que puedan apreciarla en toda su gloria, así que sin más demora, ¡comencemos! Al frente de la cubeta vemos el guantelete del infinito conectado con los emblemas de los sobrevivientes de Infinity War. Podemos ver a Hulk, Iron Man, War Machine, Ant-Man, Guardianes de la Galaxia, Capitana Marvel, Thor, Hawkeye, Black Widow y Capitán América. El color de la cubeta es un color dorado mate, cual creo representa el mismo color del guantelete de Thanos. Y en la parte trasera no podía hacer falta el emblema de los Avengers. Pero lo más importante y la razón que todos quieren esta palomera es por lo que hay en la tapa. En la tapa tenemos estos hoyos en los que sostienen todos los llaveros coleccionables. Así que aquí tengo los llaveros. Si quieren ver detalladamente los llaveros, tengo un video ya en el canal hablando sobre cada uno. Así que si no lo han visto, no se lo pierdan amigos. Así que les daré una demostración de cómo van los llaveros. Así y presionamos. Bueno, aún me falta uno más que viene siendo Capitán América. Bueno amigos, quiero dejarles saber que próximamente vendrá un video similar a este donde enseñaré los productos que nos ofrece Cinemex. Que vendría siendo el guantelete y la palomera de Thanos. Así que si les gustó este review y quieren seguir y ser parte de CineSmash, los invito a que se suscriban al canal picando el botoncito de aquí. Activen la campanita para que no se pierdan de nuestros sketches cinemáticos, vlogs, thriller, reacciones y más. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!